La soledad Pregunto lo que estarás haciendo ahora Recolecto como tesoros los recuerdos hermosos Muy junto a mi corazón Ah, muy extraño es Solo el hecho de recordar Me pone sentimental Se siente igual Cojo la piel Tan dulce como suave Esparcita sobre leche Mi corazón Se esforzó Esa bella sonrisa Tiene un dulce sabor Amén Amén Venir aquí Cuando estamos juntos no veo las estrellas Tal vez más cercanos podamos juntos descifrarlas Y en sueños Y en sueños pintarlas Ah, muy hermoso es Quisiera que siempre estés Mucho más cerca de mi Mucho más cerca de mi Esa bella sonrisa Esa bella sonrisa Tiene un dulce sabor Esa bella sonrisa 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 Te la gente Esa bella sonrisa